Hoy, 18 de enero del año 2013, se estrenaba La Ley Magistrado del Tribunal Supremo El famoso Pedrín, tendremos que esperarlo Película de Pablo de la Barra, que refleja las vicisitudes que enfrenta cualquier extranjero en un contexto ajeno a su realidad Esta comedia es un juego de ironías y contratiempos del orden y del desorden, que relaciona el amor y la pasión con la comedia 4.320.000 euros ¡Cásate conmigo!